¿Sabías que? En algunas películas de Disney como Robin Hood, Winnie the Pooh o La Bella y la Bestia, podemos ver cómo los animadores reutilizaron algunas escenas de otras cintas de la compañía. A raíz de esto, muchos han acusado a Disney no sólo de plagiarse a sí misma, sino de estar, además, algo escasa de ideas. Sin embargo, la realidad es bastante diferente. Y es que este tipo de escenas recicladas sirvieron para acelerar el proceso de trabajo y abaratar costes durante la producción de las películas. Sí, pero más allá de esto, según contó el veterano animador de los estudios Disney, Floyd Norman, al medio Geek Dad, el cineasta Wolfgang Reiderman, uno de los directores de un sinfín de películas de la compañía como por ejemplo, Robin Hood, Los Aristocatos, El Libro de la Selva, La Bella Durmiente o Cientum Dálmatas, lo hacía simplemente porque esas escenas funcionaron perfectamente en su día y podrían volver a hacerlo en estas nuevas películas. Gracias.